En muchos pueblos dejaron sus huellas Se gastaron y se mojaron Pisaron espinas y piedras Jamás se pararon bajo el sol y la lluvia En reuniones de categoría Entre obispos y sacerdotes Sin complejos han estado presentes Y no se preocupan por lo que dice la gente Son los huaraches del Padre Amatuli Que estoy recordando Huaraches que simbolizan las huellas de Jesús Son los huaraches del Padre Amatuli Que estoy recordando Huaraches que simbolizan las huellas de Jesús Aquí en México se los compraban Y en las sierras del Perú se rompían Y uno que otro se compadecía Y siempre aparecía un bienhechor de huaraches Empolvados o limpios han ido A España, Brasil o Italia Cada vez son menos veloces Pero no se rinden Pero no se rinden Siguen la ruta Son los huaraches Del Padre Amatuli Que estoy recordando Huaraches Que simbolizan Las huellas de Jesús Son los huaraches Son los huaraches Del Padre Amatuli Que estoy recordando Huaraches Que simbolizan Las huellas de Jesús Que simbolizan Que simbolizan Las huellas de Jesús Que simbolizan Que simbolizan Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor Siga derramando Sus bendiciones sobre ti Ay, yo Ay, quiero regalarte Que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Nicolás, Alfonso, Castro, Bernal Cristi y Mamono Fernández Feliz cumpleaños Ay, bendiciones para ti En un hermoso abril Nació Natalichar La belleza de Barranquilla Caño Karen Londoño, Paola Varela Y María Alejandra Guerrero Son bendecidas Déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar El día que naciste De una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Hoy en este día Queremos felicitar Aquel que sus años No esperaba celebrar Mil felicidades Y que cumplas muchos más Hoy día de tu santo Por ti vamos a brindar Que hoy mi Dios te colme De alegría y mucha paz Que alegre tu vida Llena de felicidad Que hoy mi Dios te colme De alegría y mucha paz Que alegre tu vida Llena de felicidad Y de tu deseo Apaga las velas Y felicidades Por cumplir un año más Pide tu deseo Apaga las velas Y felicidades Por cumplir un año más Brindemos también Por los que ausente Que de ti están Que sin duda alguna Tu día recordarán Y aquellos que sus años Hoy no pueden celebrar Ven gracias a Dios Porque han cumplido un año más Yo de corazón Les deseo la felicidad De pronto el otro año Te los pueden festejar Yo de corazón Les deseo la felicidad De pronto el otro año Te los pueden festejar Que día tan diferente Todo parece cantar Se une la creación Se une la creación En alabanza al Señor En el rumor de la brisa Escucha una canción Escucha una canción Para ti Como te pagaré Señor Todo el bien Que me has hecho Por siempre te serviré Y mi vida será para ti Gracias a Dios Gracias Señor por la vida Gracias por la herencia Gracias por mi vocación Que hermosa encuentro La herencia Que has dejado para mí Gracias por esta familia Que me revela tu amor Gracias por cada hermano Que me ha enseñado a vivir Como te pagaré Como te pagaré Todo el bien Que me has hecho Por siempre te serviré Y mi vida será para ti Como te pagaré Señor Todo el bien Que me has hecho Por siempre te serviré Y mi vida será para ti Señor Tu palabra es mi luz Que guía mis pasos Gracias a Dios Tu palabra Señor Me alimenta Y me guía a la santidad En cada instante ¿Qué pasa? Señor Conmigo estás Hoy solo puedo decir Gracias Señor ¿Cómo te pagaré Señor Todo el bien Que me has hecho Por siempre te serviré Y mi vida será para ti ¿Cómo te pagaré Señor Todo el bien Que me has hecho Por siempre te serviré Y mi vida será para ti Y mi vida será para ti Que me has hecho Y mi vida será para ti Gracias por ver el video.